Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección de Semillas de Papel en la que hago reseñas de libros. Hoy vamos a hablar de Una selva de sinapsis. Bueno, lo primero de todo, el autor de este libro de Una selva de sinapsis es Ignacio Crespo, que es un divulgador español muy conocido, pero para quien no lo conozca, pues Ignacio estudió medicina y después un máster de neurociencia cognitiva y divulgan diferentes formatos. En radio, por ejemplo, ha aparecido en muchos episodios, es colaborador habitual del programa A Ciencia Cierta, también ha aparecido en el podcast Coffee Break, es coordinador de la sección de Ciencia de la Razón, donde también lleva el podcast de Noosfera y también da charlas de divulgación. Este libro, como imagino que habréis deducido la mayoría, es un libro de divulgación de neurociencias, como indica el nombre ya que dice Una selva de sinapsis. Pero para quien no sepa lo que son las sinapsis, pues la propia portada del libro nos da una pista, con este colorido cerebro y además en el subtítulo pone Lo que escondes en tu cerebro. Pero si no sabes lo que son las sinapsis, podéis ver este vídeo en el que explico precisamente lo que son. Pero volvamos al libro. Es un libro muy ameno de leer y muy riguroso. No esperaba menos de Ignacio, que es una persona muy crítica y rigurosa, pero uno puede ser riguroso y un tostón y no es el caso para nada. Las explicaciones son muy claras y la verdad es que también usa bastante a menudo el humor y la ironía. Es un libro, como decía, de introducción a la neurociencia, o sea que no necesitáis conocimiento previo para poder seguir el libro bien. Pero bueno, si me seguís de hace tiempo, pues eso que os lleváis, porque ya tendréis esos conceptos que estáis más familiarizados con ellos. Pero aunque sepáis de neurociencia, es un libro que merece la pena leer, porque también relaciona conceptos de diferentes áreas del conocimiento y te hace reflexionar mucho. Digo que es un libro de neurociencia y es así, pero también incluye muchas cosas de filosofía, de historia, de biología evolutiva y hasta un poco de matemáticas. La pregunta principal del libro es ¿qué hay en nuestro encéfalo que nos hace tan especiales a los humanos? Como digo, hay bastante historia en el libro, sobre todo en la primera parte, que hace un recurrido por los inicios de la neurociencia desde la antigua Roma, cuando Galeno demostró empíricamente que el cerebro es responsable de los movimientos a través de los nervios. Y esto es algo que contradecía las ideas de Aristóteles, que creía que nuestro órgano pensante era el corazón. Pero Galeno no fue la primera persona a la que se le ocurrió que podía ser que el órgano pensante fuera el cerebro. Esto lo conté aquí, en este vídeo, sobre los orígenes de la neurociencia. El libro también cuenta cómo se cree que surgieron las primeras neuronas y cómo éstas se empezaron a agrupar en ganglios cerebrales para dar lugar, últimamente, después de mucho tiempo, a los encéfalos. Y aquí la zoología, por supuesto, nos puede servir para intentar entender cómo fueron nuestros ancestros. Si te interesa este tema, tengo un vídeo en colaboración con el canal de Frysulfato, en el que hablo de los diferentes tipos de cerebros en diferentes grupos de animales y a lo mejor te sorprendes de saber que hay algunos animales que no tienen neuronas. Ahí lo dejo. El libro nos explica que a lo largo de la evolución vemos una tendencia a aumentar ese número de neuronas. Y ahí podemos preguntarnos cómo surge la inteligencia, la memoria o la conciencia. Porque si coges una neurona aislada, no tiene ninguna de estas capacidades y si coges dos o tres, tampoco. Entonces, ¿cómo surge? Ignacio nos explica que esto tiene que ver con el emergentismo, que a su vez está relacionado con la conocida frase de el todo es más que la suma de las partes. En el libro vemos el ejemplo de un reloj que nos indica el paso del tiempo, pero si vemos sus diferentes componentes por separado, ninguno de ellos tiene esa capacidad. Podemos preguntarnos entonces cómo puede ser que si nuestras capacidades cognitivas son emergentes y no surgieron poco a poco, ¿cómo fueron seleccionadas por la evolución? Aquí Ignacio explica algo fundamental y es que los motivos por los que se selecciona un rasgo o una función pueden ir cambiando a lo largo que ésta se desarrolla. Y él pone el ejemplo de las plumas que es muy interesante y muy bueno. Y por otro lado, la evolución no selecciona nada para algo, con un fin, con una intencionalidad. Ahí no hay un plan secreto. Y puede ocurrir que muchas veces rasgos que no son necesarios para sobrevivir sean seleccionados, por ejemplo, por selección sexual. Como el plumaje colorido de muchos pájaros o la cola de un pavo real, por ejemplo, que no le hace falta para sobrevivir. Y luego, por otro lado, pues existe la selección neutral de rasgos que ni suman ni restan, pero pues se quedan ahí. Con este libro también nos damos cuenta cómo esa necesidad que parece que tenemos de sentirnos únicos nos ha llevado a buscar respuestas en sitios que no eran. Como por ejemplo, en el tamaño del encéfalo. Que si te pones a pensar un poco, pues te das cuenta de que no cuadra porque una vaca tiene un cerebro bastante más grande que un perro y no parece que sean mucho más inteligentes que un perro para nada. Y luego también hay animales que tienen el cerebro más grande que los humanos, pues como puede ser un elefante, un delfín o una ballena. Pero algunos científicos se dieron cuenta de que seguramente los animales más grandes también tuvieran un cerebro más grande. Y a finales del siglo XX se propuso el cociente de encefalización como una medida que podría servirnos para comparar especies entre sí. Que tenía en cuenta el peso del animal, no solamente el peso del encéfalo. O sea, que era una medida relativa. Pero por muy popular que se haya convertido este cociente de encefalización, Ignacio nos explica que da muchos problemas a la hora de tener en cuenta cómo se relaciona eso con la inteligencia de cada animal. Y es que hay que tener en cuenta que entre los encéfalos de dos especies distintas no cambia solamente el tamaño. Y que la evolución no cambia los órganos en escala y ya está. Sino que también cambia su estructura, su organización. En 2005 la neurocientífica Susana Herculano Hausel, no sé si se pronunciará así, propuso un método muy sencillo para contar el número de neuronas de cualquier encéfalo. Algo que sorprendentemente todavía no se había hecho hasta ese día. Desde entonces sabemos que el encéfalo humano tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. Pero no solo eso, esta científica hizo lo mismo con otras especies de animales y vio que los mamíferos tienen una mayor densidad de neuronas. Es decir, que por cada gramo de encéfalo los mamíferos tienen más neuronas. Y dentro de los mamíferos los primates son los que tienen mayor densidad de neuronas. Os dejo también un enlace a la charla TED de esta investigadora que es súper interesante y explica en qué consiste este método y cómo ella fue desarrollando todas estas hipótesis. Además podéis poner los subtítulos en español, en inglés, como queráis, para entenderlo bien. Todo esto que he contado hasta ahora es un resumen muy simplificado de los tres primeros capítulos de un total de 13 del libro. A lo largo de los siguientes capítulos el libro habla de las diferentes funciones de nuestro encéfalo y la relación que tiene con diferentes estructuras desde la motricidad a nuestros órganos de los sentidos, la atención, el lenguaje. Y además, por supuesto, nos compara con otros animales para ver si tenemos algo especial. Spoiler alert, no somos tan especiales como quizás pensemos. También se habla de la inteligencia y de cómo no hay una definición muy precisa y que tiene que ver con procesos aparentemente diferentes pero que se coordinan dando lugar a esta inteligencia. Algo que se comenta en este capítulo sobre la inteligencia y que me parece importante comentar es que a principios del siglo XX algunos test de inteligencia se utilizaron en Estados Unidos para intentar demostrar la superioridad nacional. Y claro, estas pruebas que se pasaban por aquella época estaban muy basadas en conocimientos académicos más que en la inteligencia per se. Sí que tenían que ver más con la educación recibida y eso hacía que niños que venían de entornos socioeconómicos menos privilegiados puntuaran más bajo en estas pruebas. Lo que hizo que se tachara deficientes a muchas minorías sobre todo a personas extranjeras de primera generación. Y este es un ejemplo más de cómo a veces la ciencia sin rigor se utiliza como excusa para discriminar. En este capítulo también se desmiente el mito de las inteligencias múltiples que está bastante extendido pero que carece de base científica. Y es que aunque el cociente de inteligencia clásico ya mide diferentes aspectos de la inteligencia como habilidades verbales o matemáticas se ha visto que en general una mayor puntuación en una de ellas suele llevar una mayor puntuación en el resto que es lo que se conoce como el factor general de inteligencia. Algo de lo que ya hablé en este vídeo sobre inteligencia. Pero Ignacio nos explica que existe una función relacionada con la inteligencia que suele ir más independiente del resto y es la capacidad de planificar enfocándose a objetivos concretos. Y esta capacidad se encuentra bastante limitada en nuestra corteza prefrontal la que está más hacia adelante. La última parte del libro habla de la consciencia que es un tema tan complicado y espinoso que no existe una definición clara y ha sido un tema tabú durante muchos años en la comunidad científica hasta que llegó Francis Crick uno de los descubridores de la estructura del ADN que se pasó a este campo de la consciencia y ya pues como era una eminencia una persona con un premio Nobel pues ya parece que estaba menos mal visto que se estudiara. La definición que toma Ignacio en este libro cuando habla de la consciencia es la de la experiencia subjetiva de nuestros procesos mentales algo que se conoce también como metacognición y en este capítulo sobre la consciencia pues Ignacio habla de filosofía de la mente de inteligencias artificiales y de mucho más. En este capítulo Ignacio también explica que la neuroimagen pues puede ser una buena herramienta para investigar la consciencia humana y si no sabéis mucho de qué va esto pues tengo un vídeo en el que hablo de la resonancia magnética funcional que es una técnica que nos permite ver cómo funciona el cerebro qué regiones se activan preferentemente cuando hacemos diferentes tareas cognitivas. Pero si os estáis preguntando si la consciencia es eso que nos hace únicos tal y como se ha definido en este libro la respuesta sería no. Así que bueno quizás nuestro encéfalo no es tan especial como en su día pudimos pensar y simplemente pues hemos desarrollado nuestras capacidades cognitivas más en parte porque cocinamos que esto también lo explica Ignacio en el libro y también en el enlace que os he puesto del vídeo de esta científica también se habla de ello. Y en el último capítulo de este libro Ignacio reflexiona sobre el estudio de la mente, de la cognición humana y propone que quizás haya que hacerlo de manera diferente pero no voy a hacer más spoilers porque creo que disfrutaréis mucho de este libro si lo leéis vais a aprender un montón. Yo ya digo que me ha gustado muchísimo he aprendido, o sea da igual que sepas de neurociencia porque siempre puedes aprender más y mirar las cosas con otros ojos así que lo recomendaría tanto para personas que no sepan mucho de neurociencia, del cerebro y tengan curiosidad como para personas que ya sepan algo y quieran profundizar más. En este vídeo reseña he dado simplemente unas pinceladas a algunos de los conceptos que se incluyen en este libro y que me parecían especialmente interesantes pero por supuesto hay muchísimo más de lo que no he hablado y recomiendo leerlo para que le interese. El libro lo podéis encontrar en librerías por lo menos en España dejaré abajo también enlace a cómo se puede comprar por internet para aquellos que viváis en países en los que no se puede comprar en librerías. Si os ha gustado este vídeo como siempre dadle a me gusta y compartid con amigos a los que creéis que les puede interesar y si sois nuevos en el canal pues os invito a que le deis al botón de suscribirse y también a la campanita de notificaciones porque no siempre YouTube avisa de cuando se sube un nuevo vídeo. Así que así estaréis al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo.